Hay personas que no saben qué es esto, sin embargo otras, llenan y utilizan cada día. Ya sea por productos que creen caducados e incomestibles aunque no lo sean, por manchas rojoestéticas, pero comestibles, porque es el último producto de ese tipo que queda y nadie se lo va a comer. Muchas personas cada día llenan bolsas de basura enteras, llenas de comida, que creen incomestibles. Esto que una persona deposita en su basura podría ser la dieta diaria de otra.